Durante la inauguración de una planta maquiladora en Ticimín, el alcalde Mario González González afirmó que su administración será un aliado de los empresarios a los que les ofreció certidumbre y seguridad a sus negocios para que inviertan y generen empleos. Se trata de la maquiladora Vertical NIC, que puso en marcha de manera oficial sus nuevas instalaciones, ubicadas a un costado de la avenida Ubelig-Laquín, empresa dedicada a la elaboración de playeras, que inició labores hace tres años en un local rentado, pero debido a la demanda de su producto y a la respuesta en mano de obra de los ticinileños, decidieron construir sus propias oficinas, donde ahora laboran alrededor de 500 personas. Durante el evento se dio a conocer que sus productos llegan a diversos estados del país, a Inglaterra, Japón, Francia y Canadá, por mencionar algunos, y que existen más clientes que les exigen redoblar los esfuerzos para surtir sus pedidos, de ahí la necesidad de contratar en los próximos meses a mayor personal. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.